bueno jugamos la puta greja una directa a ver qué tal pero vamos juntos y todo eso es que como no es más improvisado que la hostia porque nos faltaba ya era hablar con guiris en guiri ya me pierdo vamos en uber y a otra pero no hostia pues nos vamos a comer la artillería tío yo paso estar ahí toda la partida tanta tanta madre mía los camiones y los tanques como por ahí a tope pero por dónde están yendo para la vuelta al mundo creo a ver que cojan puesto se va a montar ahí una petena que hacemos nos bajamos lo que pero a ver hasta dónde quieren avanzar vale 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 que tampoco muy buen plan el que llevamos y si van a tope de power bueno parece que reculan como ver la partida desde una ventanita que guay sí sí pero si hay uno hay uno hay uno aquí justo o eso era para nosotros creo bueno para la reventa y aquí me bajo y aquí vamos a dejarnos por eso y luego ya tiramos para el punto no veo nadie en la casa pero si escucha artillería o tiro partidaria y está tomado por bueno que vaya la recón tío que vaya el recón he visto un pavo por allí en el recón tiene su tanque de un pavo muerto tienes que tener algo por ahí ahí había un pavo fk vale es que se ataca el puma aquí se ataca el puma aquí lo tienen atascado aquí el puma márcalo me meto en la casa de esta tío eso ha sido un cañonazo nuestro vienen muchos por aquí vale tengo que ir un momento a la marca del off a montar un carril dos fuera tres fuera pero vienen para mi casa es por si te matan y voy a montar el garril momento el garril lo tienen estoy cargando me gente más o menos lo tienen que tener por aquí otro fuera lo tiene aquí por lo marco y tengo gente cerca me han matado o sea yo mira mira los veo por ahí corriendo otro fuera en serio tío en una competitiva y te tiras al suelo competitivo oficial esto que viene es nuestro no está viniendo un grijón sí 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 vale en el humo dile bueno da igual están llegando por aquí y veo gente por aquí sí un huevo lo marco a ver si encuentro otro sitio tío donde ponerme tranquilo hostia me han intentado volar la puta cabeza sí sí lo he escuchado a ver si hago bajas desde aquí si se quejan de la artillería pues tendríamos que ir pero vamos por ahora no dicen nada otro fuera ese no lo he visto posición y me da miedo que nos vengan por la derecha porque he visto ante alguno pasar por la derecha me voy a mover para allá si mira hay un tío ahí corriendo agachadito lo veo lo que quiero ver es si le localizó viene el garris tío porque por la llanura ya no están pasando más lo he escuchado lo he escuchado no es así lo veo es una recon creo era una recon estoy intentando acercar un poquito me encanta como lloriquean tío bueno le he pegado un tío llega bombardeo vale tengo garris tengo garris ¿te tienes ahí justo? sí sí justo ahí voy a intentar quitarlo le marco por si no le quitas que será de los largos estoy tirando dos granadas por si me salen y le tiro vale voy a quitarlo enemy garrison on king mark ah no hay de los rápidos eh ah vale fuera y quito también suministro enemy garrison eliminated vale fuera ahora posiblemente me venga algún hijo de puta lo que pasa es que este tiene que ser uno de todos los garris que tienen porque avisa que le llega le llega le llega puma no panzer 4 panzer 4 panzer 4 dile que le viene panzer 4 no es un luch luch por su lateral luch por su lateral ya se han enterado creo vale sí es que ahí hay un antitanque vale pues sigo me han matado sigo buscando el garris ese que habíamos visto al principio sí tiene que estar por aquí y hay un tanque creo un puma posible se supone que hay un garris espera ahora te lo marco se supone que tiene un garris por movimiento que lo tenía el marcado vale voy espérate porque viene otro tanque por aquí por aquí tanque ¿qué tipo de tanque? te lo digo panzer 4 vale donde creemos que había un garris no hay tienes una ametralladora ahí en la montaña de munición esa hay infantería por ahí vale le veo el fogonazo muerta ahí tiene una buena hay más infantería por ahí sí, sí, sí estoy haciendo baja estoy haciendo baja buena, buena, buena y tiene algo por aquí porque acaba lo he visto como respawnear voy a intentar quitarle un opi estamos perdiendo el punto ya está aquí se han ido todos al ataque y nadie defiende así es que es lo típico hostia me he intentado reventar el hunter pensaba yo que esto estaba un poco mejor organizado Susi, behind you Susi, behind you él está morto él está morto pues me voy a meter a pipa a quitarle el puto opi este lo que pasa es que te va el panzer 4 detrás sí, sí, pero bueno, bueno me da igual voy a ver si le quité esta mierda vale, no tenían nada panzer 4 en King Mark no tenían nada capturando escucho MP40, tío vale me voy a meter a tope hostia, vale si eso está esto ya es nuestro behind, behind, behind behind redhouses 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 que había puesto todo aquí munición hijo mío pues te va a salir cara la munición porque te he escuchado por esto hostia que le he pegado un tiro a la caja como gilipollas gary, gary, gary gary sí, le tienen marcadísimo pero bueno pongo la mía también la marca que lo sepan no, me han pillado mi cuerpo justo, tío no, pero esto yo creo que lo capturamos lo tienen muy jodido el gary sí, nada ese ese gary se lo han quitado ya ya está voy a cambiar el OPI de hecho yo iría por si hay alguien por la marca de movimiento y ya que estamos les jodemos la artillería en caso de que la estén usando sí, habían parado bueno, pero de todas formas yo no la o sea, estaban utilizando la contraataque no lo estaban utilizando aquí en la defensa bueno, los tontos tontos hemos hecho el trabajo hemos quitado cosas y marcado bien y entrado los puntos si se acaba en media hora o menos se hace rematch ¿ah, sí? sí ¿en el lado opuesto o qué? creo que sí un Luch Pocho aquí se lo ha cargado un Luch sí, Pocho se ve que el que hemos llamado se lo han cargado se han cargado uno delante tuyo ¿te has follado? espera, hay otro tío más ¡ah, me ha matado! había copiloto en mi posición justo vale es un camión de suministros no tengo mucho ángulo lo escucho ¡ah, me ha matado un pavo! joder no sé por qué ha apuntado tan mal delante camión a tomar por culo infantería ¿te has pegado? ¿me han metido un cascazo? vale, me he cargado el del camión que se ha bajado como gilipollas marca aquí alguna no estoy ya otra vez vale en el donde en frente del OPI verás el camión está aquí voy a acercarme al artista no, no es un enemigo suplice pero es que tengo otro aquí ¿eh? ah, no pero este es de tropas este es de tropas ok sí estoy mirando por aquí no hay nadie por ahí para reventarlo ha muerto alguien Vivi, Vivi se acaba de morir ahí Jesús creo que está paralelo a ti en la parte de la de las pajas creo que es al otro lado del trigal sí, sí, sí no, no lo tengo aquí lo tengo aquí lo tengo por aquí espera voy a meter un un bengalazo me tienen jodido aquí meto bengalazo me viene uno me viene uno uno muerto derecha buena uy, como ha llorado queda otro izquierda doblo para la derecha yo vale, han destruido ha disparado pero no sé yo creo que está por aquí no lo sé lo veo lo veo pero esos disparos son tuyos voy a subirme al avión a ver si lo veo desde arriba no veo nada, tío vale, le tengo aquí veo enemigo a lo lejos voy a matarlo voy a tener un humito para despeistar y me voy para el otro lado hola, hay otro más con un STG creo que en la casa no lo veo estoy aquí haciendo bajas a lo lejos, eh entradera y hay pinta que por ahí tienen un ompio o algo voy a mirar sí, sí, han tirado recon llega un tanque llega un luch espera, estoy muerto ahora salgo y lo marco vale, ahí joder, tío qué mierda que esto de que las armas de lejos nos maten un cagado vale, están ya atacando frontalmente luch 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 vale, se lo marco enemigo luch son king mark hostia, vaya tiro le metí a uno que había al lado del luch muchacho me han salido de por esa casa en el pin ah, me ha pillado joder sí, es que ese trigal está un poco petado voy a mover el opi por donde el avión vale voy contigo desde el avión desde el avión yo puedo hacer kills están pasando hacia la izquierda vale vale aquí por ahora vale, sí veo gente por aquí voy a subir mal avión de nuevo es un sitio obvio pero voy a ver si encuentro sitio guachi por aquí sí por aquí ha salido uno ahora mismo vale marca garri ahí voy a marcarle ahí sí ahí lo veo el garri no, no, no aquí, aquí ese es seguro perfecto enemy garri son un king mark a ver tío por qué no lo veo qué poca caída tiene este rifle tío es muy, muy poca caída ay, que he visto uno corriendo por ahí escucho un vehículo un pantera un pantera un pantera sí enemy panther on king mark me ha visto pues te voy a tirar humo bonito no sé si me ha visto pero está muy cego contigo yo me voy a estar quieto jajajaja madre mía madre mía menudo jale estoy montando ahí he tirado los humos aquí está todo ahora mismo lleno de humo vale me carga el de la stg que había en la zona de los trigales hostia que me quitan el garri como pasen por ahí que estoy en un arbusto me quitan el opi posiblemente ahora sí te vea opóndote madre mía me estoy haciendo un asquilato más por culo eso que te he marcado como garri ya no estoy tan seguro tío es que a mí sí me parece pero es que no he vuelto a ver a ninguno refaunear ahí voy a intentar acercarme a ver no han dicho nada que hayan quitado nada ahí hay peña liada pero no sé si lo han quitado ahí en el pin se ha bajado el tío hola me ha matado está justo ahí muerto buena tío como en un sitio tan obvio no me están viendo me ha visto se ha bajado y tiro directo a la cabeza yo estoy aquí haciendo kills que lo mismo no están sirviendo para nada pero vamos no se enteran en los sitios obvios es lo mejor al final en una greyhound que fue en purple hard lane me puse tenían cerca de su hq ya en el último punto un greyhound atrapado me puse encima de él disparándole literalmente a dos metros y no se enteraban estoy fallando me da la impresión pues voy a marcarlo justo vete a acercarme ya a ver si es posible está saliendo mucha tiene o sea ese garrie es fundamental quitarlo si por favor que me da miedo que me salga por ahí un hijoputa de nuevo voy a intentar acercarme donde tiene el garrie supuestamente un opi vale me estoy acercando a ver si lo puedo quitar ¿ha mirado el garrie ese? vale yo estoy aquí siguiendo haciendo kills vaciando el contraataque pero es que salen de ahí eh y yo creo que por el timing me da más que es un semi que un garrie por aquí garrie ninguno bueno espérate a ver el opi que te he dicho acabo de vomitar gente vale pues me voy a ponerla a Thompson ya si que esto no hace nada bueno ahora vomitarán gente a ver la verdadera la estamos luchando perfecto como capturen ya ha durado media hora bueno 31 minutos yo te digo no sé si lo que estoy haciendo sirve de algo pero eh se mueve el camión otra vez si lo veo lo fallo lo fallo lo fallo nada lo perdió si 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 se ha pirado joder algún casco aleatorio no nada se ha escapado algún casco aleatorio dale un casco aleatorio por favor esto que empiezas a soltar con la tosa y suena clink clink nada por ahora yo no veo nada el opi ese que hay ahí no ha vomito todavía gente oye se ha ido para allá atrás no si pero vamos se han ido todos o sea no hay gente aquí en el contraataque están todos en la defensa por movimiento a lo mejor ya van perdidos porque mira como va la partida eh hostia me han intentado volar si 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 eh ahora a mi muerto buena no esto ya ha terminado si eh liza hostia por hablar pues voy a moverme a su retaguardia voy a ver lo que encuentro por aquí si yo creo que si que ya no joder no lo digas mal no lo digas mal están tirando vale agarri 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 lo tienes si voy a tirar una granada para que no te salgan me acerco tiro segunda apunto con pistola de manera guay y ya puedes date prisa que hay un luch por aquí les pongo una mina y se lo quito por si acaso por si acaso nada pues esto creo que está sentenciado si no me ha dado tiempo ni a matar yo he acabado 34-4 en MSI sin C2 y víctima Fisk 4 bueno no está mal vamos a jugar otra de vuelta tía me he cargado una vez a su comandante anda mira de las dos kills una ha sido de su comandante hostia yo me he cargado 7 oficiales atleta el 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 Gracias.